Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para una cantina Con un sentimiento se va a emborrachar Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Una gota de vino hasta el fondo En una botella yo he visto rodar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi triste dolor La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño por un mal amor